Son nuestros todos los grupos, la ilusión no tiene dueño A como un palco en el aire, a un horizonte de sueño Contamos esas historias, que nos esconde el espejo Para que las llueve el viento y las guarde en la memoria Queremos presentar entonces al mejor labor infantil La terna es Mejor labor en infantil Omar Caliquio, mi bello dragón Flecha, pum, adidas, pum, topper, pum, cuidado, cuerpo a tierra Marcos Bicho Gómez, mi bello dragón Jorge Macelli, esto no es serio Violeta Nahon, Caracachumba a la carta Lali Lastra, María Elena La terna es